Agua, agua está en un completo shock. ¿Qué están hablando? No, están dando, pero... No. Con todas. Solo que estamos mirando mal el juego. Sí. Yo ya lo pensé. Es un muy mal rollo. No, no es un mal rollo. Estamos mirando mal el juego. A mí me gusta porque nosotros somos lo que somos. Sí. Sí, pero sigue siendo un juego. Tenemos que cambiar todo. Todo. Porque estamos enfocándonos mal en este juego. Sí, sí. Y ellos lo están haciendo todo el tiempo. Por eso hacen estrategia y nosotros no hacemos nada. Wow. Por eso nos están sacando. Nos están tirando a palo. ¿Y entonces? Ahorita que nos juntamos todos, lo digo. Porque también quiero hablar con cada uno. O sea, ¿estás aquí o no estás aquí? Punto. Sí, eso también. Porque a mí no me gusta que estés aquí y estés allá también. Exacto. Sí, claro. ¿Estás aquí con nosotros o no estás? Y si no, de una vez, márcala para sacarte el juego y te nomino aquí. Yo quiero que Maripili venga. Ajá. ¿Quién dice? Cristina. Cristina. ¿Dijo? Que quería que Maripili viniera. Honestamente yo no. A mí no me gusta Cristina. Y yo digo por hoy que Maripili, que ella quería que Maripili viniera. Con todo el respeto. Ajá. Que ya le quedaba bien Maripili y que ella quería que Maripili viniera. No, 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 güey. Es más, yo escuché cuando estaban hablando de Fernando, que yo dije, a mí no me interesa si Fernando viene aquí. No, 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 no. Que Maripili. Bueno, en un rato hablamos todos, ¿no? Sí, órale. Vamos a hablar. Y les vamos a hablar todos. Yo sí tengo muchas cosas que decir. Las cosas claras. Claro. O sea, esto es un juego. Y si quieren estar aquí, pues hay que hacer cosas. Si no, nos van a sacar a palo. Sí, sí, justo. Ahorita lo hagamos ahí. Ya lo tengo todo pensado. Vamos a comer. Estamos quedando bien. Pero vamos a comer una vez, ¿no? Sí. Ya se prendió Guti. Le prendieron la mecha al señor Guti. Pues claro, le quitaron ahí a uno de sus panas, a una de sus piezas fuertes del equipo. Pero aparte de eso, creo que está siendo inteligente. Ya despertó, ¿no? Sí, tiene que despertar, porque es que lo que dice es cierto. Lo primero con lo que estoy de acuerdo con Guti, o sea, y lo estaría, o sea, indiferentemente del cuarto, ¿usted está acá o allá? O sea, porque claramente ya hay... ¿Pero a qué le estaba diciendo? Esa era mi pregunta. No, supuestamente va a sentar a todos. Sí, que le va a decir. O sea, estaba teniendo la conversación con los del cuarto agua, que va a sentar a todos y le va a decir a cada uno, ¿usted está acá o allá? O sea, también estaba como que la conversación de Maripili, porque se quería venir, no sé. Sí, porque Maripili, acuérdate que en el cuarto tierra se pelea con Lupillo. Constantemente. Y le decís, ¿saben qué? Después de esta nominación yo me cambio de cuarto. Pero allá como que no la están recibiendo con los brazos abiertos. Va a ser un problema. Yo creo que Maripili te conviene quedarte en cuarto tierra. Yo también opino lo mismo. Soluciona los problemas con Tali, porque al final el camino, si no, te vas a echar a toda la casa encima. Y yo creo que ese mismo mensaje de Guti, Lupillo, o sea, todos de cuarto tierra también tienen que hacer. O nos quedamos juntos y ya vemos lo que podemos lograr, o empezamos a flaquear. Y que dejen los canelones, los huevos, todo lo de la comida a un lado. Y que se enfoquen y ahora sí se agarren de, como dice Maripili, que ella tiene muchos, pero que se pongan a jugar. Porque Guti y su equipo viene con más estrategia. Familia de Realities Aftershock, ¿a quién cree usted que Guti le pueda estar tirando quizás esa pullita? O sea, que pueda estar... No, Guti va a ir directo por las cabezas ahora del cuarto tierra. No, 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 pero me refiero a quién crece, quién es esa persona que está allá y acá, allá y acá. Oh, ya, es lo que te digo. Yo siento que Carlos Gómez... Bueno, recordemos esta conversación que tuvo... Puede ser hasta que piensen, qué raro que hayan salvado a Carlos. O sea, puede ser que no lo vean como estrategia, como del equipo tierra para... No, ellos sí lo vieron como una estrategia. Sí, 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 ahí Guti está diciendo que lo vio como una estrategia. Pero lo que sí va a pasar es, quién sabe, si vieron que tuvo esa conversación posterior a la salvada y quizás puede decir, bueno, Carlos, ¿usted qué? ¿Para dónde va? O sea, pues... Porque cuando lo salvan, él está en la sala con todos los de tierra. Exacto. Conversando y con Ariadna. Entonces, es ahí cuando yo te dije, yo pensé que... Se puede prestar. ...maybe lo podían traer al cuarto tierra. Gracias. 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 Gracias.